La limpieza de 17 kilómetros de cauce natural es una de las prioridades que todos los años realiza la Alcaldía del Poder Ciudadano de Granada para garantizar un ambiente sano, limpio y bonito. Como todos los años, la Alcaldía del Poder Ciudadano de Granada ha garantizado la limpieza de 17 kilómetros de arroyo y cauce en el área urbana de Granada. Este ha sido un gran esfuerzo que la Alcaldía ha realizado todos los años. Además de todos los años se hacen dos o tres veces la frecuencia. Este esfuerzo se ha realizado en conjunto con la población, quienes cada vez ensucian menos los cauces naturales. Hemos observado que la población, la familia y la comunidad está cooperando. Fíjate que los cauces se observan que hay menos basura que en los años anteriores. Verá, consideramos que la población está cooperando, está apoyando esta jornada de limpieza que la Alcaldía realiza. Entre los principales desechos que son sustraídos de estos cauces están las botellas y bolsas plásticas, llantas, residuos de construcciones, maleza de árboles, envases enlatados, entre otros. Desde Granada informó para ustedes, Ulises Busto Chávez.